Y me vino una canción, estaba muy mal, pero Tiwanaku tiene esa energía, esa fuerza de la pacha, entonces esta es la última canción escrita en La Paz, ponte. La Paz Escucha la voz de tu espíritu, conecta la vida que canta tu alma, libérate del amur y del miedo, no dejes que contamine tu tiempo. Esta vez no hay marcha atrás, en tu ser está la paz. Esta vez no hay marcha atrás, en tu ser está la paz. ¡Gracias!